¿Como? What the hell? What the hell is this, tío? Oh, venga, skin, 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 por favor, vamos, por favor Uri Uy, perdón Pones skin, por favor Lo tengo yo, tío Si que tienes, tío, no embusteres Si que tienes Tendrás 30, cabrón Madre mía, un kukulkan diamante, chaval Estos son los masters Housel Me voy a comer todos los huevos Buenas tardes, buenos días, buenas noches Estamos aquí, otra vez de nuevo XD Buenas tardes, buenas noches No comes pollas, es vinagren Es vinagren ¿Por qué no has puesto skin? Me cago en tu puta madren Madre mía, que levantaje En 4k, en 4k En 4k Madre mía, chaval, me van a tirar la de ultis En la cabeza La de Nemesis, por lo menos Y la de Kukul Igual Que no vengas Madre mía Madre mía, esta gente siendo pros aquí Pa, 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 pa Hace mucho que no por facil, vale No te fronquemos No te fronquemos Y me da Y me da Atento que me ha dado El remolino Madre mía, ha empezado muy bien Dejadme dos minias si podes Esta misma me vale Ese minia es un gordo, no? Ese es más gordo, tío No te la esperabas esa, tú Toma, entalo, guacán No, no la cojas, te da igual Cúrate Ahora hay que puse Yo voy a dejar Kukulka, eh, chicos No, vamos Cuidado, ahora te puedo morir, eh, Uri Chicos, chicos, ¿dónde estáis? Estamos aquí, estoy aquí, estoy aquí Estoy cubriéndote todo, eh Va por ti No jodas No, no me gusta nada como jugáis, tío ¿Qué coña hacéis, tío? La verdad que muera Pero yo no sé por qué me has dejado No, a ver, al principio Sí, me has dejado solo, que lo he visto, tío No me has quedado óptima No hemos llegado, no hemos llegado No sé, tío, me da mucha rara ¿Qué es eso? Me da a flipar No me ha mandado, pero bueno Todo lo tuyo Sigue, sigue, sigue Puedo decir El que graba siempre es el mejor ¿Qué dices? Me lo he llevado un Doom básico, eh Si, vale, sigue, sigue, sigue Nada, no me va a matar Cuidado detrás, Cucu Me voy Si lo cogen lo matas, eh Me voy, tengo stacks, chavales Me lo cojo esto, eh Me lo cojo No hay cosas Hugo, creo que tiene esto, ¿no? Estoy yendo Me voy a hacer el Doom porque por eso os te lo voy a pusear Me lo estoy viendo venir F*** 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 Hijo puta, lo toco locando ahí, tío Hacen f*** Se te pasa por lo que te pasa Se te pasa por lo que te pasa Se te pasa por lo que te pasa Por dejar vendido a nadie Igual lo he matado Sí, vale, la pena Se la han hecho, ¿verdad? ¿Ese ha llevado la kill, por cierto? Venga, no puedes tener más suerte, amigo Has tenido esto, Ruben Sí, sí, sí Es muy bonito de vuestra parte Está muy bonito Sería muy bonito, ¿verdad? Muchas gracias, Rafael Tengo stacks, chavales Si lo coges Le he dado Le he dado y no ha funcionado Le he dado y no ha funcionado la X Pero bueno, da igual Pero como quita la Nemesis, ¿no? Sí, porque va a daño, miradlo Vete, Uri, si no te matan, eh Bueno, está muerto, está muerto Madre mía, la Nemesis, ¿qué lleva, tío? Daño, sí ¿Qué ataque speed lleva, tío? No lleva ni tiempo Rapidísimo No, a mí me ha reventado No sé, no sé quién me ha reventado Es que encima no le has dado Es que encima no le has dado Ya, eso es lo que... Bueno Que bueno soy, cojones, tío La deja mía Que bueno soy, tío Le he pegado una ulti No, 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 tranqui, tranqui Me va a keu Hazte eso Hazte eso Hazte eso Vaya ulti le he pegado a la Nemesis Te sepas que no ha llegado, eh Viene para farming, ¿no? Sí, sí, sí Cuidado ahora el QQ, está aquí Está aquí la otra Hola, qué daño Tenés cuidado, tenés cuidado ahí Voy a pusear, chavales, estoy solo aquí, eh Vale, ha gastado Bicel, tío Vale, vale Ya luego lo mato cuando... Sí, sí, lo he dicho Lo he dicho, cabrón Venid, venid, bruta Eh, Uri Yo lo he tirado random, eso Ah, qué pena Uy, me han ido No lo ha rebotado, ya, ya, ya A ver si lo coge Ah, qué pena En serio, tío, lo vamos conectando esa Nemesis, loco Vale, ven Uri Yo también tengo ulti, eh Uri Si pillas al QQ No lo he tirado A ver si se da como una Burrage Pues me he pegado, ¿no? No me han dicho No, pues yo no Yo me he tratado Si la pillo a estas Si la pillas directamente Bueno Allí está, ahí está Ahí está A ti, Uri, a ti. Que viene? El red sale, el red, Uri, 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 Uri. No, no tengo ganas, Rubén. Ya, pero yo tampoco. Estoy yendo, estoy yendo rapidísimo. No, no muy polla. Uy, pues sí. Lo he visto con cara, que quería matarme. Ahí deja un blue en el suelo. Vale, yo lo voy a coger, el blue. Ahora mi Uri está solo, Tato. Pero solísimo, me están dando aquí a mí, reventando a los minions. Yo estoy cogiendo el blue y me voy. Sigue solo, eh. Mira, dejo eso ahí y me voy. Bueno. De hecho, voy a... Me voy a quedar. Tengo ulti, eh. El red no se va a perder, eh. ¿Cómo que no ha escapado el tío de mí, tío? No, no, la ulti. Vamos, yo creo que te lo cargaba. Tiro el legendario, el legendario. Sí. Está bien. Tengo ulti, blinker. A ver, pito. Ay, te cancela, tío. Hasta luego. Tira, para si va a tener que dar un montón más, ¿no? Sí, pero... Sí, pero aún así, gorro más que no. Me da igual. El gano, tío, el gano, no la tengo ya. Bueno, ojo. Es que cuando le he quitado, le has quitado esa hostia. Mira lo que le he quitado ese también con la ulti. Le he quitado... Le he metido en low, Uri. Toma. No sabe que voy a dar la ulti, tío. Ahora, ahora tenemos las torres, chavales. Chavales, chavales. No me he dicho que está muerto aquí, me he metido con el 3, eh. No me he cambiado. Ah, no me he cambiado. No me he cambiado. ¿Vos he cambiado? He cortado a un Uri. Ay, me muero. Ahora te he curado, ahora te he curado. Vení, 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 vení. No, a lo Uri. Tiene que ser. Uri, te lo he tirado, cabrón. Hijo de puta. Ha ido por la kill, la puta. Uri. No te vas. No te vas. Nada, nada. Eres muy duro. Tengo ulti, eh. Si le meto el 1 y la ulti, a este tío lo mato, eh. Es duro que me tiró la ulti. No, solo he metido la ulti. Nada. Viene el nemesis, eh. Viene el nemesis. Está aquí, está aquí el nemesis. Ayuda, ayuda. Uri. Nada, muy bien, muy bien. Ya lo he tirado en la milla, pero... Espira, ¿no? De ahí, Uri. Me han tirado un guan aquí, hay un guan aquí. Me voy. Chavales sale el red, eh. No os podéis ir. Venid. Ven, ven, ven. Nessa, Nessa, ven, ven. He atrapado a la EFT. Nada, pues éstos me la doy entonces. Ah, qué bien. Me voy a coger. Y mago yo lo agüite solo, madre mía ¿Alguien no tiene bits? El Cuckoo, creo No Es que no estoy seguro La verdad Aquí hay wards, eh Aquí en... Pues quiero que me vean, en verdad Tengo ulti, eh Dios Ay, no, 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 no No, 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 no Hola, eso lo ha puesto bien, eh Eso lo ha puesto bien Tengo blinks, eh, chicos Sí, pero espérate Uri, no tengo habilidades Cuidado Uri Ahora sí tengo habilidades, eh Uri Si lo coge, tiene bicho Qué pesado lo que hubo vulgado con el no lo vulgado, tío ¿Pilla esta? No, no he pillado nada Hago pupa ahí, hago pupa ahí, eh Qué polla, venga, le va a dar poña Qué pesado, tío No, para arriba, tete Uno, dos, tres Uy No tengo blokas Bye Joder, otra Bueno, ya está Las buenas partidas estas, tío Es que no total no jodete, hijabrón No podrás llamar mis ites, tío Si no tiene daño No, te regalo la poción si quieres Buena, buena partida, buena partida No, no, let's Sé que el culpán no era muy bueno, no sé como diamante, la verdad Joder, pues porque nadie usa el culpán, puede ser Bueno, yo también Por Gigi, por play de... No vas a decir que emitirle un impuesto, eh ¿Gigi?